No dijo otra cosa en toda la hora. Por eso hablamos. No dijo otra cosa en toda la hora. No dijo otra cosa en toda la hora. No dijo otra cosa. No dijo otra cosa en toda la hora. 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 No dijo otra cosa. This is Cannon Street. No dijo otra cosa. No dijo otra cosa en toda la hora.